¡Suscríbete al canal! no hay below mi si rau no maudas na mi tingin de pasen ni me kenino straight ni sabe mi bien gong tas obelechna ruma yao me waguwayo kemino yo me ayumanga finis da soli no tayin no kin hari abime emangina ruma ya no kin polongen embalabimiu na luka o kin miu si tim polongu eumanga finis da soli no tayin no kin hari abime emangina ruma ya no kin polongen embalabimiu na luka o kin miu kele stummi silipanta plomomtenga ruka oye kempo na i gata ni unia vinuna o mistro loro polwini blow vengim presento mi tingin bekswi mi tingin bekswi po mi domini na ruma po mi gonga luke luke eeeh la lima ya kempo na i gata ni unia vekswi da soli no tayin no kin hari abime emangina ruma ya no kin polongen embalabimiu na luka o kin miu kempo na i gata ni unia kempo na i gata ni unia Imagina lo maya, lo que pago el volumen Es valioso que vi una lucha sin ti ¡Suscríbete al canal!